bueno vamos con los números del mundo pero les platico lo que ha pasado en Pekín ya en este momento China declara que está controlado el brote en cuántos días en una semana de bolas así como construyen los hospitales y los deconstruyen no que también es impresionante la capacidad que han tenido este tema al final de cuentas es un sistema diferente que este pues es una mezcla así muy extraña y de este capitalismo con socialismo muy extraño muy interesante pero al final de cuentas pues esa capacidad les ha dado para ir construyendo ese tipo de vamos a decir organización y logística y además con la cantidad de población que tienen les ha funcionado así a ellos y el punto es que han logrado detener un brote tremendo no porque ya ellos estaban asustados realmente no lo que hicieron fue pues ponerse las pilas y decir a ver aquí hay COVID cerraron aquí en este edificio hay casos de COVID cerraron iban cerrando todas las áreas donde había COVID-19 realmente pues este así así estrictos no ahora ya tienen controlado el brote y regresan a la normalidad entonces realmente eso es un tema alucinante no de hecho nunca dejaron de estar digamos en el funcionamiento del país en la ciudad de Pekín o sea fueron 11 zonas 11 zonas dentro de Pekín en la que tenían pues este digamos como control lo demás seguía funcionando entonces el hecho que sigan las medidas el hecho de que puedan controlar digamos por zona es lo que ha dicho la OMS es lo que ha dicho el mismo Fauci nomás que no ha podido no ha podido hacerlo no ha podido aplicarlo en Estados Unidos el mismo dijo ya no hay que parar el país lo que hay que hacer nada más es parar los brotes donde los hay pues sí pero no lo ha hecho y desde cuándo que lo dijo o sea esa idea ya la tenía Anthony Fauci pero no lo ha podido aplicar y en el mundo el día de hoy vamos a ver las cifras pero aparece otra vez Brasil en primer lugar pero bueno vamos primero con el número total cuán cómo andamos el día de hoy el día de hoy a ver déjame lo voy a actualizar porque no debe ser sí sí son de hecho hoy la OMS dijo que vamos a llegar estas esta misma semana los 10 millones nos dice cosas que bueno es obvio pero sí vamos muy acelerados vamos con 9 millones 527 mil 124 ya más para el 10 que para el otro lado exacto en fallecimientos afortunadamente no vamos tan rápido con 484 mil 972 recuperados iban para arriba con 5 millones 175 mil 405 es muy bueno en casos activos tenemos 3 millones 866 mil 747 seguimos con la misma proporción de 98 en condiciones ambulatorias y después y 2% de situación seria o crítica vemos los números donde Brasil aparece otra vez en primer lugar con 40 mil casos confirmados 40 mil que es este 900 casi 41 mil 40 mil 995 casos 1103 personas fallecidas solamente el día de hoy reportadas en eeuu 38 mil 300 o sea eeuu sigue sin poder controlar pues la verdad es que no han podido no no sé ahora sí que qué onda con esto pero no ha podido eeuu revertir este problema la verdad es entre una idea bipolar de querer ya bueno avanzar en el tema económico al 100 no al 100 así de que no todo playa todo abierto 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 pero al mismo tiempo con casos y casos y casos todos los días impresionante y ahora mismo que quieren disminuir la cantidad de de test que se están haciendo pues este te dice mucho de la situación está fuera de control tanto en brasil como en eeuu como en eeuu como en el top 10 que ven ustedes aquí la verdad o sea donde pues si ves a rusia en una meseta pero una meseta que tiene semanas y semanas y que pues muy apenas ha bajado de digamos de ocho mil a siete mil no es lo más que han podido los rusos méxico pues sigue para arriba ya estamos este pasaste de la india y me pasé la india que está bueno aumentaron aumentaron otra vez exactamente que si no me equivoco este es el récord o anda cerca del récord es su récord bueno pues ahí está no y sudáfrica que pues sigue subiendo que es el país de áfrica con más casos confirmados obviamente pakistán que ni se diga pues también sigue avanzando vecino de la india por cierto perú y chile que están ahí pegaditos no que también tienen bastantes casos que no han podido pararlo en un principio chile lo había logrado o eso parecía pero después resultó que los números estaban ahí medios este raros no así bueno en fallecimientos tan raros y bueno pues colombia ya entró al top 10 ya entró al top 10 colombia aparece me parece que por primera vez en el top 10 no donde pues bueno ya no son los este cuatro países de américa estados unidos chile méxico y perú sino que se agrega un quinto país o sea que vamos la mitad del top 10 son de este continente no y luego hay más de la mitad más de la mitad somos seis brasil estados unidos chile méxico perú chile y colombia son seis seis países bueno el 60 por ciento del top 10 es de continente americano imagínense ustedes amigos y para allá va colombia digo ojalá que no no quiero echarles la sal digo perdón argentina no este para allá va también que por ahí anda pues en casos de dos mil dos mil y pico pero pues este en una de esas se descuidan ahora esperemos que no esperemos que colombia regrese a otros números pero pues bueno se ha ido descontrolando amigos al final de cuentas la situación de latinoamérica es muy distinta a la europea en la que si puedes hacer un confinamiento pero no lo puedes hacer tan estricto lamentablemente es así no puedes ponerte en el plan de china tampoco de a cierro todo es más ni siquiera en china lo pudieron hacer ni siquiera en guján lo pudieron hacer tenía tuvieron que dejar ciertas áreas semi abiertas ciertos restaurancitos y aquí porque al final de cuentas ellos tenían un programa como de mayor control en el tema de comidas callejeras y eso y ahorita con todo lo de la crisis y la pandemia se fue se volvieron otra vez a la flexibilidad al tema porque si no que va a vivir la gente o sea es como al final son países en desarrollo y pues hay mucha economía informal no y es 5 esa economía es un porcentaje de miles o millones millones y millones de personas si aquí en méxico son el que 50% más o menos no el 70% en perú imagínate cuántos millones de familias dependen de que el papá o la mamá o los dos o hasta los hijos no salgan a trabajar pues este son millones de familias millones de seres humanos que necesitan pues este simplemente salir y como como se va a pretender querer detener el virus si no hay suficiente campaña informativa si no hay suficiente pues en el tema no hay suficiente comunicación claro a los que tienen internet pues perfecto ahí ven los reportes técnicos del doctor guatelito pero tú sales tantito a la calle andas y realmente no hay masivamente información de qué es lo que sí debes de hacer que no debes de hacer que media seguir todavía pues este me parece que no se va a controlar sin la gente sigue así de confiada y va a seguir confiada mientras no vean pues este esa contundencia no de información que más que más bueno en regresando el mapa de bueno los números del día en eeuu ahora texas se posiciona en el primer lugar si recuerdan california el que estaba ahí bueno hoy es texas con un número de 6 mil 177 casos nuevos registrados al corte de la página ahí está vamos a ver el corte del día de hoy que es casos ok no pues ahí está texas y luego florida le sigue también aumenta a 5 mil 511 y california no ha bajado ha subido pero los otros subieron tanto que quedó en el tercer lugar florida no había estado en segundo lugar no no me parece que había estado en tercero california el que está en primero y bueno hoy lo tenemos en tercero porque los otros dos suben no porque california ha bajado en realidad georgia nor carolina sur carolina ohio arizona eran puros estados que presumían que iban a regresar a la normalidad y que todo tranquilo todo bien y ahorita ya están en el top no y acercándose pues a los estados número uno en nueva york pues ya va muy bajo no va para abajo aún así pues no lo han controlado al 100 y en una de esas se les puede ir si no si se confían vamos entonces creo que en nueva york ya aprendió lo que no puede hacer no puede confiarse obviamente y bueno pues texas que fue de los primeros que dijeron que iban a abrir ya están viendo lo que está sucediendo seis mil casos prácticamente los que tuvo méxico el día de hoy no florida pues también anda cercano a los a los seis mil cinco mil 511 california ni se diga también cercano a los cinco mil arizona georgia nor carolina pues ahí lo están viendo no este cercanos a los dos mil no por ahí bueno qué más nada más pues así las cosas amigos así las cosas así anda el tema del kobe 19 en el mundo en eeuu en méxico muchas gracias a javier molina te mando un gran saludo gracias por tu súper chat y todos sus apoyos se agradecen un montón sobre todo en estos tiempos doble abrazo para ti amigo y para todos los que nos mandan algún apoyo así de verdad que muchas muchas gracias por por ese cariño por ese apoyo y si les parece pues me gustaría mucho comentar echarnos un cafecito un ratito y conversar de lo que está pasando en general no nada más en el tema del kobe que hay otros temas también importantes no 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 no